Timo Resgol se puede incorporar como una herramienta complementaria en los programas fitosanitarios de arándano para el control de botrylis en aplicaciones en floración, cuaja, pinta y pre-cosecha, en dosis que van de 1,5 a 2 litros por hectárea, siendo 1,5 litros por hectárea, una dosis preventiva y 2 litros por hectárea curativa. Principalmente en arándano se está utilizando en pinta y pre-cosecha para control preventivo de botrylis. Timo Resgol es un biofungicida de origen natural a base del extracto de meraleuca alternifolia que contiene una múltiple composición, lo cual lo hace actuar como un fungicida multisitio de amplio espectro para el control de diversas enfermedades, tanto fungosas como bacterianas, permitiendo ser una excelente herramienta para el manejo de resistencia a fungicidas. Al ser un producto de origen natural, es un producto que no deja residuos, es decir, no aporta ingredientes activos a ningún programa fitosanitario, tiene una corta carencia y un corto pedido de reingreso. Puede ser utilizado tanto en agricultura convencional como orgánica, ya que cuenta con diversas certificaciones internacionales como IMO, Ceres, Ecoserv, entre otros.